Amigas y amigos de Cambio 21 Televisión y Presencia México TV, estamos aquí con el diputado Isael Maynes Cano, él es integrante de la fracción parlamentaria de Encuentro Social y pues queremos que ustedes conozcan al diputado en cuanto a su quehacer legislativo en esta sexagésima legislatura, él participa en algunas comisiones legislativas, diputado ¿podría señalarle a nuestra audiencia en cuáles? Claro, con mucho gusto, tengo el honor de estar en la presidencia de la Comisión de Asuntos Fronterizos, soy secretario en la Comisión de Programación y Presupuesto y Hacienda Pública, tiene un nombre muy largo, soy vocal... Sí, pero muy importante y muy determinante para efectos de los intereses económicos del pueblo de Chihuahua. Correcto, soy vocal en la Comisión de Fiscalización, vocal en la Comisión de Desarrollo Social y vocal en la Comisión de Movilidad Urbana. Qué bárbaro diputado, pues un día se ve mucha responsabilidad porque todos los diputados participan pero ustedes vemos que tienen más comisiones al respecto y también en el Comité de Administración... Perfecto. Al respecto, ¿qué nos puede señalar? Por ejemplo, en su comisión legislativa en la cual preside, ¿ya fue instalada? Ya fue instalada, incluso ahorita estamos armando el plan de trabajo, la idea es meterle mucho vigor porque la frontera primero va a tomar mucha relevancia ahora con estas políticas que está planteando el presidente electo. Creo que se puede dinamizar bastante si se encausa de la manera correcta la disminución del IVA y la disminución del ISR y creo que nosotros como Congreso local tenemos la enorme responsabilidad de emparejar estas políticas federales con incentivos estatales y políticas estatales que nos lleven a detonar el crecimiento. Yo creo que el Estado tiene todas las características para convertirse en un Estado líder. Lo mencioné incluso ahorita en la iniciativa que presenté. Esa es la visión que debemos tener, convertir a Chihuahua en un Estado líder. Y en ese sentido quiero dirigirme en las distintas comisiones en las que estoy. En ese sentido van a estar mis aportaciones o mi discusión en la comisión de presupuesto. Porque lo importante no es cuánto dinero tenga un Estado. Un Estado puede tener miles de millones de pesos, pero si los gasta mal, no va a haber resultados en la calidad de vida de los ciudadanos. Establecer e inclusive priorizar. Hay prioridades y el presupuesto fundamentalmente tiene que estar gastado con objetivos y con estrategias de crecimiento. Porque luego la cobija no alcanza. Claro, la cobija no alcanza para todos. Aquí la idea es establecer unas estrategias muy definidas de qué queremos lograr como Estado para en ese criterio asignar el dinero. Sí, porque efectivamente ya existía esa política federal en seis años pasados en cuanto a las zonas fronterizas. Abrirlas un poco y más dicho protegerlas e incentivarlas. En este caso, ¿por qué usted considera que podría ser más benéfico? Bueno, lo que pasa es que ahorita hay un contexto internacional favorable. Primero, la frontera norte ha sido objeto de muchas políticas desde los 70s. Sin embargo, el contexto tanto interno como externo a veces no se empata y eso dificulta el éxito de las políticas que se puedan implementar en una región en particular. Primero, debo destacar que la región fronteriza desde hace tiempo debió ser una zona económica especial, como se le hizo en Guatzacoalcos, como se hizo en Michoacán y como se hicieron estas que planteó el presidente Peña Nieto, pero que tienen la salvedad de que requieren mayor inversión. La frontera norte se puede convertir en una zona económica especial que detone mucha movilidad de mercancías, favoreciendo el consumo interno y la exportación. Y esa es la gran ventaja que tenemos en este momento. Si nosotros ahorita entendemos bien o le damos la lectura correcta a la renegociación que se dio del Tratado de Libre Comercio, donde se incrementó el porcentaje de partes que deben estar en un vehículo de la región. Por otro lado, entendemos el crecimiento que ha tenido el mercado latino en Estados Unidos y la demanda de todos los bienes y servicios que hay, que ahí Chihuahua tiene un potencial increíble, porque todo lo que nosotros producimos está estrictamente ligado a la demanda del mercado latino en Estados Unidos. Y si nosotros emparejamos este sentir o este mover del entorno internacional con una política interna de apoyo vía reducción de impuestos y localmente impulsamos que se detone la zona económica. Pero además, algo que nos ha fallado históricamente en el Estado, la vinculación de la frontera con el resto del Estado. Hemos cometido el grave error como Estado de sectorizar el Estado, de dividirlo y eso nos ha impedido crecer. Porque es muy sencillo, de ahí se habla la división. División es cuando se tienen dos visiones. Dos visiones, obviamente. Entonces, nosotros hemos luchado con una visión fronteriza contra una visión centralista en el Estado, que nos ha imposibilitado catapultar el crecimiento económico. Yo creo que la idea en que se va a estar trabajando, o al menos las propuestas que yo tengo, primero ha orientado a vincular el Estado, no podemos seguir divididos. Necesitamos que el crecimiento esté sostenido y sea homogéneo en las diferentes regiones y para eso debe haber estrategias. En el caso de Chihuahua necesitamos fortalecer la manufactura aeroespacial, que es la más fuerte que tenemos aquí. Y en el caso de Juárez, la manufactura automotriz. Yo ya estoy en pláticas con legisladores norteamericanos para ver qué acuerdo podemos hacer para generar más apoyos, para capacitar a más trabajadores, para generar más empleo en esas ramas y lograr esa vinculación. Pero además queremos trabajar con mucha insistencia la parte del desarrollo y la logística. Creo que es la principal ventaja competitiva que tenemos como región y es en la cual nos ha fallado. La infraestructura que tenemos en los puentes internacionales data de los 70. A pesar de que se había todo otro lado. Sí, a pesar de que se han abierto otros carriles. Pero si nosotros hacemos una contabilidad monetaria de lo que implica las horas, hombre, por ir y venir a El Paso, Texas, en el caso particular de Juárez, estamos hablando de una pérdida de 2 mil millones de pesos. Nada más si contabilizamos las horas que están ahí las personas o que estamos ahí en los cruces con el salario mínimo. Todo ese tiempo es tiempo productivo que estamos dejando de utilizar correctamente porque lo estamos desperdiciando ahí. Ahí es una área de oportunidad impresionante y por esa razón yo estoy haciendo contacto con los legisladores norteamericanos para entender esa parte. Yo creo que necesitamos incentivar mucho el uso de la tecnología. Ahorita tenemos muchísimo potencial para dinamizar los cruces internacionales en fronteras asiáticas y europeas. Hay unos sistemas que son prácticamente automáticos. Nosotros creo que debemos de caminar en ese sentido. Desconozco si esté metido el tema en particular en el tratado, en la renegociación que se dio. Pero de no estar incluido, todo mundo sabrá que impulsarlo. Yo me estoy moviendo mucho para empatar una agenda legislativa con el lado norteamericano para que nos movamos en el mismo sentido. Hablar de la región fronteriza es hablar de dos intereses que tenemos que congeniarlos para que las cosas avancen. Y en el caso particular de Juárez, habrá que empatarlo con dos estados porque Juárez está dividido. Tenemos Texas y tenemos Nuevo México. Y los intereses de uno y de otro estado son distintos. Tan distintos que a la fecha de hoy todavía no tiene partida la ciudad del tren. Porque a Nuevo México le conviene que esté y a Texas no le conviene que esté. Pero la movilidad de mercancías que hay ahí son miles de millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que establecer esta política en el entendido internacional para poder sacarle ventaja a uno y a otro y integrar eso al estado. Es un reto bien importante, bien impresionante. Pero bueno, pues es en lo que voy a estar yo metido los próximos tres años. A ver cómo lo hacemos para avanzar en estos temas. Más allá de la determinación de qué se va a hacer con el Tratado de Libre Comercio del Tratado de los Unidos de México o bien se va a incorporar Canadá para el efecto de que siga siendo un placán, hay visiones encontradas en cuanto muy críticas al respecto de lo que se entiende por el modelo maquilador. Se dice en algunos críticos obtusos o quizás muy picudos, por decirlo de alguna manera, que dicen es un modelo agotado. Es un modelo que definitivamente es disfuncional para México, en todas las circunstancias actuales. ¿Por qué? Señalo del punto de vista que ellos son puntuales. Es decir, no está integrado al desarrollo industrial de México. Es decir, las partes que se utilizan en la maquila, el ensamble, pues tienen un componente de México, producido en México, que nunca ha llegado al 12% ni siquiera. Al respecto, ¿qué piensas usted? Creo que es un tema realmente fundamental porque es la razón por la cual México no ha crecido. México está compitiendo en el mundo con mano de obra barata. Y en la medida que queremos ser más competitivos mundialmente, pues tenemos que disminuir nuestro costo de la obra. Sí. Yo celebro que dentro del plan que está planteando el próximo presidente, está considerando una política industrial. Porque tenemos tres décadas sin política industrial. Eso nos ha llevado... Disculpe que me interrumpa, diputado. Dicen por ahí que la mejor política, o se dice, o se ha dicho, los neoliberales dicen que la mejor política es la que no existe. No, pero bueno. Esto nos ha llevado a que México no está compitiendo con marcas progreso. No tenemos desarrollo. Nosotros hablamos de fortalecer el mercado interno y hablamos de crecer como economía. Pero yo pregunto, ¿qué estamos vendiendo como economía? Nosotros no tenemos un vehículo propio, no tenemos una computadora propia, no tenemos un avión propio, no tenemos una plancha, una licuadora propia. Viene de capital en general. Entonces, en esa medida, pues no podemos crecer porque no estamos formando capital y no estamos creciendo internamente para vender cosas en el exterior. Si México quiere competir ahorita, tiene que hacerlo con mano de obra barata. Y incluso en la negociación del Tratado de Libre Comercio fue una de las trabas que hubo con Estados Unidos. Porque encima de todo, nos querían quitar esa ventaja. Porque Donald Trump decía, obviamente, si tú pagas 80 pesos al día y yo pago 6 dólares a la hora, pues las empresas no dudan en dónde instalarse. Eso es lo que ha generado un poco de inversión extranjera. Y digo un poco porque esa ventaja ya la estamos comparando con otros países que son maquidadores. México tiene que establecer una política que yo lo voy a hacer aquí en el Estado. Yo espero que en 15 días, más tardar un mes, debo estar planteando una iniciativa en ese sentido. Necesitamos una visión de largo plazo. México no tiene una visión de largo plazo. México no tiene A, B, C, D a distintos plazos para ir caminando a lograr un objetivo de crecimiento, un objetivo de bienestar, un objetivo de paz social. Un objetivo para disminuir los rezagos sociales. Y eso no es privativo del país. Los Estados están igual todos. No hay ni un Estado que tenga un plan a largo plazo. Yo quiero que Chihuahua sea líder en ese punto y yo quiero plantear ese iniciativo. Estamos en la cómoda. Lamentablemente se ha pateado el bote. Nos la llevamos tranquilos, vamos haciendo las cosas como se van presentando. Pero eso tiene un costo social altísimo. Tenemos pobreza, tenemos inseguridad, tenemos jóvenes sin oportunidades. Todo el contexto social que estamos viviendo ahorita es el resultado de las políticas públicas que estamos aplicando. ¿No cree usted que de alguna manera la mano de obra en México es un trabajo semi-esclavo? No, semi-esclavizado completamente. ¿Cuál semi-esclavo? No, te voy a llevar a dar un tour ahí por las maquiladoras en Juárez. Ahora que tenemos problemas nosotros de salud, de salud pública, porque los trabajadores después de cierto número de años presentan problemas de articulaciones porque todo el día están en una posición y haciendo el mismo movimiento. Las condiciones obviamente son lamentables. El transporte en el que los desplazan es inhumano. Hay personas, y yo lo digo con muchísima tristeza, en la maquiladora les dan a ellos ciertos alimentos y cuando les toca que les den pisa, los trabajadores no se lo comen, se lo llevan en la bolsa para poderse lo regalar a su hijo en la casa. Porque de otra forma su niño no comete. Dramático. De ese tamaño es el reto que tenemos para establecer políticas públicas de largo alcance. Y a mí me preocupa que a veces caigamos en debates estériles, partidistas, cortoplacistas, cuando la realidad nos está rebasando y demanda de nosotros más calidad, demanda de nosotros más entendimiento, que somos los responsables de hacer esas políticas para que esa realidad que están viviendo tantos mexicanos y tantos chihuahuas no se viva. Esa es la gran responsabilidad que tengo. Yo por eso traté de estar en las comisiones que consideré importantes. Porque yo de verdad quiero que se sienta la voz de alguien que ha recorrido las calles, que ha visto la necesidad. Y como lo dije ahorita en el pleno, he estado en Guadalupe y Calvo, he estado en Bocóina, he estado en distintos municipios del Estado. Y la verdad es que la realidad, yo no entiendo cómo un político que viva eso, llegue y se presente aquí con una insensibilidad y hable como si las cosas estuvieran cambiando perfectamente bien. Pues yo no digo que es burbuja, yo digo que es desvergüenza. Porque de que se dan cuenta, se dan cuenta. O sea, nada más es salir a caminar dos calles y se da uno cuenta de las penurias que están pasando los ciudadanos. Es inconsciente esa información, esa forma de actuar porque no se dan cuenta. O parece ser que no se dan cuenta. O no quieren. No quieren, no quieren dar su cuenta. Creo que la cómoda en la que estaba yo hablando, en la circunstancia en que está México, porque no hay una política propia de industrialización que ya viene, al respecto no vas a hacer una iniciativa, diputado. Sí. Concretamente sobre eso, para producir bienes de capital en Chihuahua, ¿por qué no? Yo he trabajado ya con la Universidad Tecnológica en Juárez para desarrollar un proyecto en ese sentido. Yo ahorita lo que me estoy centrando es a caer en esta iniciativa de la visión a largo plazo, porque ahí hay varios apartados en la cual cae, una que tiene que ver con la política de crecimiento y política industrial o como estrategia para sentar bases que nos lleven a largo plazo. El gran problema, y lo voy a decir con mucha amistad, a mí todavía me cuesta trabajo contarme entre los políticos, porque no quiero caer en eso, de verdad no. Pues digo, estoy en el sector político y me van a atachar de político, pero creo que nos falta que los políticos entendamos que necesitamos empezar a ver a más plazo. No se trata de ahorita hacer cualquier cosa para que me permita ganar una elección. Eso nos ha traído un costo altísimo en la calidad de vida del país. Nos ha llevado al 60% de mexicanos pobres, porque las decisiones se plantean pensando en cómo le hago para quedar bien y ganar una elección. Es más, si voy a poner un punto así, que hasta cometo la osadía de que me tachen en Ciudad Juárez de que voy en contra del pueblo, pero no podemos, como autoridad, hacer actos ilegales con tal de ganar empatía. Y pongo el caso específico de los engomados rojos que están haciendo. El presidente no debió sacar engomados rojos por quedar bien con la sociedad. El presidente debió gestionar con el gobernador y con la presidencia de la república que se le resuelva de golpe que los vehículos estén derechos en el país, que se regularicen. No querer sortear las cosas rápido para pasar la elección y pues te hago que circules con un engomado pirata que va en contra de la ley. O sea, cómo una persona que tiene que hacer cumplir la ley hace actos de ilegalidad. Ese es el gran problema que tenemos en el ámbito político, que los políticos están viendo cómo gana una elección. Yo lo que quiero es invitarlos a que no veamos cómo gana una elección, cómo le hacemos. Y ahorita mismo lo hice en el pleno, les dije, necesitamos hermanarnos y entender que debemos de tomar decisiones que nos lleven a construir un Estado líder. Necesitamos en ese sentido impulsar cosas que estén dentro de la legalidad. Y lo que no esté, como el caso particular de los vehículos, es responsabilidad nuestra generar un esquema para que se puedan regularizar y actuar en la legalidad ayudando a la sociedad. Emparejadamente necesitamos buscar un sistema de transporte urbano digno, que está por años y por décadas hemos estado batallando con lo mismo. Y la salida más fácil es inventarse algo ilegal. Entonces esa es la parte que creo que debemos de entender todos y dimensionar lo que implica estar en el servicio público. Tenemos esa gran responsabilidad de tomar esas decisiones pensando en la sociedad, pero pensando en la legalidad, pensando en ofrecerles mayor calidad de vida, pero no en detrimento de que se cumpla el Estado de Derecho, porque eso a final de cuentas nos va a rebotar. Tarde que temprano nos va a rebotar. Tan es así que el 98% de los actos ilícitos se hacen en autos con engomado rojo. Diputado, volviendo a lo de Tratado de Libro y Comercio, que está en negociación con Estados Unidos o con Canadá en un momento dado, y concretamente en el rubro relacionado con la política o la manufactura del ámbito automotriz y que de Juárez es parte importante en ese sentido como ensamblador, como maquilador. Y se habla, se plantea la necesidad por parte más bien de Estados Unidos de que hay que aumentar de los sueldos e igualarlos con los obreros norteamericanos. Esto obviamente parece interesante, principalmente para beneficiar a ese tipo de trabajadores muy especializados. ¿Qué piensas en la respuesta? Yo creo que México necesariamente tiene que revisar el tabulador salarial. Ya está la propuesta del presidente electo de subir al doble el salario mínimo. Aquí debo aclarar que subir al doble el salario mínimo no quiere decir que automáticamente la derrama salarial se duplica en la industria maquiladora. Lo que el presidente está planteando es, si una persona gana el mínimo, en Ciudad Juárez estamos hablando del 3% de la población, ese 3% no debe ganar 80, debe ganar 170. Creo que es una buena intención, pero no es suficiente. Nosotros necesitamos ir por más, pero ese más necesitamos quitarle el sesgo del discurso político, porque siempre que uno habla en el discurso político y quiere ser empático con la gente, uno dice voy a usar para que tengas mejor salario. La gente dice, pues este me va a ayudar. Pero en economía sabemos que el salario está estrictamente relacionado con la competitividad y la productividad del trabajador. Es decir, no hay ni una sola empresa que sea hermana de la caridad. Nadie le va a pagar a un trabajador más de lo que le genere al menos a la empresa. En ese sentido necesitamos nosotros hacer una política pública agresiva de capacitación en el sector manufacturero para brincar paulativamente de la manufactura a posiciones y a industrias de mayor valor agregado. Porque ahí lo que haga el trabajador va a redituar más a la empresa y por consiguiente le va a poder pagar más. Esa es la política que yo he visto ausente en los últimos años. Esa es la política que necesitamos encauzar y que necesitamos buscar. Necesitamos forzosamente establecer un programa de formación para que podamos con esa formación buscar industrias de mayor valor agregado, aparte de las que desarrollemos nosotros, para fortalecer el porcentaje de proveeduría, que viene de ser ahorita del 2%, para mejorar los salarios y para con un desarrollo de infraestructura, podamos generarle a la región o al Estado una posición de competitividad totalmente distinta. Pero por eso lo insisto, eso yo no lo veo en un plan de gobierno. Yo no lo veo en una visión para Estado y no veo que los presupuestos se estén asignando para lograr un objetivo en ese sentido. Desafortunadamente los presupuestos están agotados y vienen con una inercia de pues tengo que sostener todo un aparato burocrático, tengo que sostener todo un sistema de gastos que ya traemos y ¿qué me queda? Pues me endeudo para poder hacer cualquier cosa. Mucho se habla de la eficiencia, mucho se habla de mejorar el manejo de los recursos públicos, pero si nosotros vemos el comportamiento, pues yo no veo ningún corte, ningún cambio radical en donde diga, si venía haciendo esto, cambiamos de visión y se hace esto. Si nosotros analizamos el comportamiento del gasto es prácticamente el mismo. Es más, si analizamos ahorita en el Estado de Chihuahua, las nóminas han crecido en distintas secretarías. Aquí mismo en el Congreso del Estado la nómina ha crecido. Entonces, ¿cómo esperamos y cómo tener un discurso de crecimiento, de eficiencia, de bla, bla, bla? Cuando el gasto que estamos teniendo, cuando el comportamiento del sector público va en detrimento de ese tipo de política. Entonces, esa es la importancia de plasmar una visión a largo plazo, de establecer estrategias y el presupuesto tiene que estar orientado forzosamente a lograr esas estrategias. ¿Va a ser doloroso? Pues sí, porque a nadie le gusta que lo corran del trabajo. ¿Pero qué preferimos? Ahorita estábamos hablando, hay municipios que tienen 10.000 habitantes y tienen 500 empleados en la presidencia. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que el sector público es la única forma de mantenerse con cierta estabilidad económica. Cuando el sector público lo que tiene que hacer es generar condiciones externas para que la gente ni siquiera vea al gobierno. Afuera hay condiciones, afuera hay oportunidades, tenemos incentivos, tú puedes poner una empresa, te vamos a dar un crédito, hay una tasa sumamente efectiva. En Estados Unidos una persona que quiere invertir para un negocio, la tasa anual es del 3%. En México, el 96% de las empresas se financian con tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito andan arriba del 150% del interés. Esas cosas son las que necesitamos poner sobre papel para hacer una estrategia clara de revertir esa realidad. EIDI es importante pues, que tiene esa visión y parte de esa visión, el componente del fomento a la industria mexicana, a la industrialización de nueva generación y a innovación. Totalmente. Al respecto, ya tienes una diagnóstica, al respecto concretamente en Chihuahua. En Chihuahua yo lo que quiero proponer es que le ampliemos el presupuesto a la Secretaría de Economía e Innovación. Esa Secretaría trae el 2% de presupuesto. Es evidente que el Estado no va a crecer, no vamos a crecer. Esta Secretaría trae un programa de financiamiento para las empresas, pero trae tasas arriba del 15%. La misma Secretaría yo he escuchado que dice, pues ahí está pero nadie lo toma. Pues es que nadie lo va a tomar. El Estado tiene que hacer una política más agresiva. Yo ahorita por eso presenté la iniciativa, que venga Gustavo León y nos diga qué hizo con el dinero del fieicomiso. Porque no podemos hablar de eficiencia y permitir que se malgaste el dinero, cuando ese dinero lo podemos usar para un crédito, para formar una empresa, para ayudar a otra empresa que crezca, para generar un producto, para ayudar a un emprendedor. Si nosotros salimos a la calle y preguntamos, está lleno de emprendedores que no hayan cómo desarrollar sus ideas. Bien, el problema creo que sería aquí el financiamiento. Y el financiamiento, México ha perdido esa posibilidad porque la banca mexicana no existe. Es decir, la banca de desarrollo mexicana prácticamente no existe al respecto. Tengo entendido que uno de los programas de Andrés Manuel es impulsar la banca de desarrollo. Habría que ver cómo lo plantea y cuál es la estrategia para llevarla a cabo. Yo coincido en que necesitamos impulsar la banca de desarrollo y que tiene que ser una política muy agresiva para abrir la posibilidad a que México empiece a generar sus propios productos. Eso no, ni siquiera deberíamos estarlo platicando ahorita. Ya más bien deberíamos estar evaluando qué resultados ha tenido. Pues tenemos desde el año 1929, pensando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. O sea, no se trata de estar pensando qué hacemos, ya deberíamos estar evaluando para hacer los ajustes. Esto se ha evolucionado, esto no, aquí quítale, aquí ponle. A mí los otros me preguntaron algo y se los voy a compartir. México, para presidente de la república, para gobernadores, para presidentes municipales o para diputados, no necesita gente necesariamente preparada. Lo que necesitamos nosotros es gente que entienda dos principios fundamentales. Número uno, la palabra patria proviene de la misma raíz griega de padre. La patria tiene que convertirse en alguien que te cubre, que te protege, que te da oportunidades, que está al pendiente de ti. Nos hemos sentido tan despatriados que la gente prefiere irse. Quienes aspiremos a estar en unas posiciones de este tipo, necesitamos entender que asumimos una responsabilidad paternal. Por eso necesitamos ser empáticos, por eso necesitamos ser sensibles. Yo no veo a ningún padre que su hijo le diga, me estoy muriendo, me siento muy mal, y que le diga, pues ahí quédate porque yo me voy a ir a jugar golf. Y me pongo el ejemplo nada más por... O sea, cuando uno siente la responsabilidad paternal, que eso implica ser funcionario público, uno tiene que ver que tu hijo está adoleciendo de oportunidades, que tu hijo adolece de un espacio digno para desarrollarse. Y el segundo, necesitamos gente que realmente quiera hacer esa actividad pública con un principio que yo le llamo la filosofía del mil porción. ¿Por qué el mil porción? Es muy amplio, estoy trabajando en un libro para todo lo que implica el mil, pero les voy a compartir dos datos. El primer 100 del mil, el 1-0-0, significa una estadística que me gusta mucho decir, porque es así, no me equivoco. El 100% de nosotros nos vamos a morir. Por cierto. No le queda... Esa es la certeza mayor que tenemos. Y la segunda certeza, el tercer cero. Sí. Nos vamos a llevar 0% de lo que vamos a hacer. Cero. Así se embolsen 6 mil millones de pesos. Nada. Se van a llevar cero. Los ranchos, las propiedades... Entonces, si nosotros entendemos eso, creo que una persona que diga al servicio público debe tener una dinámica, una visión distinta de lo que tiene que hacer. Bueno, es que prive el egoísmo. Bueno, es que en esta explicación del mil, el primero es el número uno. El primero es el número uno. Lo debemos entender es qué es el uno, quién es el uno. Digo, esto es una... O sea, da para mucho, ¿no? Pero ahí los invitaría a que leen mi libro cuando lo saquen. Así le llamo la filosofía del mil. Así le voy a llamar. Perfecto. Bueno, está bien, es mucho lo que hay que platicar, diputado. Pero creo que ha quedado claro aquí para nuestra audiencia algunos aspectos importantes que es necesario tomarlos o retomarlos para efectos de que Chihuahua funcione no sea un Estado... Hablo de Chihuahua nada más, de una actividad. No sea un Estado disfuncional en lo económico, en lo social, en lo político incluso. Sí, porque todo lo que tú platicas, ahorita lo que se llama es la audiencia, tiene que ver precisamente con una visión empática, con una visión solidaria. Y el Estado de Bienestar, que se utilizó como forma de desarrollo económico, en muchos países se abandona, y en México también. Entonces es necesario, pero tú abundes al respecto así, de una manera así muy concreta, ¿qué hay que hacer? ¿Concreta? Sí, ya me dijo Roger. No, no, no. Simple y sencillamente es importante que lo puntualices. En el Congreso, lo primero que vamos a hacer es estar muy pendiente del ejercicio, del gasto. Eso tiene que ser algo fundamental. Para direccionarlo, re-direccionarlo. Para re-direccionarlo, o en su caso, encauzarlo. Bien. La segunda sería, en el caso particular de mi comisión, establecer un programa binacional para fomentar mayor inversión, fomentar capacitación y fomentar integración del Estado, de la segunda fronteriza donde está. Bien. Y tercero, con las comisiones de desarrollo social y de movilidad urbana, bueno, yo en lo personal me interesa mucho que el gasto en desarrollo social se minimice lo que es gasto de estas campañas que se han usado para comprar votos, ¿no? Que es mero asistencialismo. Sí. Porque eso, tenemos dos pérdidas. Me dijiste que rebe, pero me he hecho decirlo. Sí. Dos pérdidas. Número uno, el gobierno compra caro. Sí. No me quiero meter en temas de compra caro, pero compra caro. Segundo, a las personas cuando se les da el asistencialismo, lo vende. Bien. Y por venderlo rápido, lo vende barato. Entonces, estamos perdiendo cuando se compre, estamos perdiendo cuando se regale. Necesitamos un esquema de asistencia social de otro tipo más efectivo. Y, bueno, esa sería la aportación que iba a manejar en la Comisión de Desarrollo Social. Perfecto. Esta entrevista con el diputado Maynes ha sido muy aleccionadora para este servidor y para ustedes, creo, amigas y amigos. También ha sido muy gratificante. La información que recibieron ustedes es bastante importante. Así que da para más, diputado. Vamos a seguir charlando contigo para efectos de que nos platiques cómo van avanzando tus propuestas concretamente y también tus trabajos legislativos en otras comisiones, solamente en esta que estuviste dando comentarios al respecto. Pues, como dicen los diputados, es bueno. Es bueno. Muchas gracias. Amigas, amigos. Muchas gracias. Si me permites. Ha sido un placer estar con ustedes. Nada más invitarlos a nuestro auditorio que, si gustan estar en contacto conmigo o seguirme en mi página de Facebook, es Misael Maynes, Misael con S. Misael Maynes, estoy a sus órdenes, cualquier comentario, observación, mensaje, lo contesto personalmente y estoy a su mejor disposición. Ahorita le vamos a pasar la cuenta, diputado. No, se crea. Muchas gracias. Gracias por seguirnos en este su canal, Cambio Ventino Televisión. Hasta pronto. Gracias.